Imagínate poder recibir todos los meses ingresos provenientes de viviendas sin ser poseedor de una. ¿Crees que esto es posible? Hoy vamos a ver el modelo de negocio Rent2Rent y veremos por qué está últimamente tan de moda. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Invierte Pronto. Vivir de rentas es el sueño húmedo de muchos inversores, pero todos sabemos que para lograr esto hay que trabajar mucho y sobre todo haber ahorrado un capital muy importante para poder invertirlo después. Pero si te digo que existe una forma para recibir ingresos pasivos que vienen de los alquileres de viviendas y que no es necesario que seas el propietario de una, ¿te lo creerías? La traducción del Rent2Rent al español sería el alquilar para realquilar. El Rent2Rent es un modelo de negocio que lleva muchos años con nosotros, pero es cierto que en los últimos meses se ha intensificado este modelo de negocio. Y lo más interesante de este negocio es que se puede literalmente vivir de rentas sin ser el propietario de una vivienda. Antes de explicar en qué consiste el Rent2Rent, hay que dejar claro que realquilar una vivienda a espaldas del propietario y sin comunicarlo previamente es algo totalmente ilegal. Entonces, para poder hacer esta práctica, el propietario de la vivienda tiene que ser conocedor al 100% de este tipo de negocio. El Rent2Rent es una actividad totalmente legal y para que esto sea así hay que hacer un contrato específico, exactamente un contrato de explotación turística. Y para poder entender este contrato hay que tener claro la diferencia entre arrendador y arrendatario. El arrendador es el propietario de la vivienda, digamos que es la persona que da en arrendamiento aquella vivienda que le pertenece. Y el arrendatario es la persona que adquiere el derecho a usar el inmueble a cambio de una remuneración. Por lo tanto, en las cláusulas de un contrato de explotación turística se indica básicamente que el arrendador da permiso al arrendatario para que éste tenga la libertad de poder realquilar la vivienda. Ahora vamos a ver qué tipos de Rent2Rent existen. Y la verdad es que existen muchas variantes de este modelo de negocio. Pero nos vamos a centrar en las dos más importantes, que es el realquilar por habitaciones y el realquilar la vivienda para uso turístico en plataformas como Airbnb o Booking. Otras opciones serían el realquilar una habitación mientras tú estás viviendo en esa vivienda en concreto. Pero en la vida real esto no suele ser tan habitual, por lo que nos centraremos en las dos modalidades más utilizadas del Rent2Rent. Realquilar por habitaciones normalmente suelen ser viviendas cerca de universidades, ya que se suele alquilar a estudiantes que les basta con tener una habitación y no tienen necesidad de alquilar un apartamento entero. Y el Rent2Rent para uso turístico es que la parte arrendadora acepta que el arrendatario utilice esa vivienda para el alquiler turístico. El beneficio económico del modelo de negocio Rent2Rent se basa en la diferencia entre lo que ganas realquilando la vivienda y lo que le pagas al arrendador todos los meses. Imaginemos que el arrendador te alquila la vivienda por 700€ y tú consigues realquilar la vivienda por 1.500€. En este caso tendrías un beneficio de 800€ mensuales. Pero esto no siempre es una cantidad fija. También puede ser que tú como propietario arriendas tu vivienda a una empresa y ésta la subarrienda turísticamente a un tercero, que en este caso sería un turista. Y ahora probablemente te estás preguntando, ¿para qué un propietario iba a aceptar que una empresa gestione su vivienda pudiéndolo hacer él mismo? Pues normalmente es por desconocimiento en el sector o simplemente por comodidad, ya que el delegar todo el trabajo le va a permitir no tener ninguna preocupación y que el arrendatario se encargue de absolutamente todo. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico para poder entenderlo aún mejor. Luis tiene 50 años y tiene una vivienda de 90 metros cuadrados que ha heredado de su abuela. Y la vivienda está muy descuidada. El suelo es de los antiguos, falta pintar, los baños y la cocina necesitan una renovación urgentemente y pone la vivienda en alquiler por 500 euros al mes y después de tres meses absolutamente nadie ha mostrado interés en su vivienda por ser tan antigua. Pues aquí es donde sería muy interesante el ofrecerle el rent-to-rent. ¿Y cómo se lo planteas? Pues aquí llega David que tiene 30 años y le plantea que además de los 500 euros al mes va a hacer una reforma a la vivienda, digamos va a hacerle un buen lavado de cara, va a ponerle suelo flotante, pintar las paredes, cambiar los muebles del baño y de la cocina y que además esto a Luis no le va a costar absolutamente nada. Y que a cambio tanto Luis como David van a firmar un contrato de explotación turística donde permite a David realquilar esa vivienda para uso turístico. Y como en este caso David va a reformar la vivienda de Luis que a él le va a salir de forma totalmente gratuita, es necesario poner un mínimo de dos años de contrato para que David pueda amortizar la reforma de la vivienda. Entonces al propietario Luis ¿cómo se le plantea la situación? Pues que al final va a recibir el alquiler que él estaba pidiendo cuando puso su vivienda en alquiler, que recordemos que después de tres meses nadie había mostrado interés, y encima va a recibir en un futuro la misma vivienda que además va a tener mucho más valor, ya que David la va a reformar totalmente gratis. ¿Cómo va a decir que no? Aún así cabe puntualizar que muchos propietarios van a ser reacios a este modelo de negocio, pero también puedo confirmar que muchos propietarios, sobre todo si es gente joven, va a aceptar. Básicamente porque al final van a recibir la vivienda totalmente reformada, la cual va a tener más valor del que tenía antes. Y antes de concluir, comentar que conozco personalmente varias personas que su modelo de negocio es el rent to rent, actualmente viven de las rentas de los apartamentos, y lo más importante de todo, que es como decía al principio del vídeo, que no hace falta ser el propietario de ninguna vivienda en concreto. Por lo que el rent to rent es un tipo de negocio totalmente rentable, sobre todo si sabes escoger las viviendas adecuadas. Y ahora que conoces este modelo de negocio que está tan de moda últimamente, ¿crees que va a ir a más? ¿O piensas que los propietarios van a optar mejor por un alquiler tradicional? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Por último, no te olvides de compartir este vídeo con aquella persona que creas que este modelo de negocio le pueda servir. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Y como siempre, muchas gracias, un saludo y nos vemos en próximas aventuras. ¡Gracias!